Si va a llover, va a llover que llueva, mi plena no para de tonar. Si va a llover, va a llover que llueva, mi plena no para de tonar. Si va a llover, va a llover que llueva, mi plena no para de tonar. Y va a llover, va a llover, va a llover que llueva, mi pena no para de sonar. Y va a llover, va a llover, va a caer, va a llover, va a llover, va a llover que llueva, mi pena no para de sonar. Y yo te plena, ya que yo canto, me mira Dios, mira mi canto. Y va a llover, va a llover que llueva, mi pena no para de sonar. Y va a llover, va a llover, va a llover que llueva, mi pena no para de sonar. Y va a llover, va a llover que llueva, mi pena no para de sonar. Y va a llover, va a llover que llueva, mi pena no para de sonar. Y va a llover, va a llover que llueva, mi pena no para de sonar. Y va a llover, va a llover que llueva, mi pena no para de sonar. Y va a llover, va a llover que llueva, mi pena no para de sonar. Y va a llover, va a llover que llueva, mi pena no para de sonar. Y va a llover, va a llover que llueva, mi pena no para de sonar. Mi pena no para de sonar, mi pena no para de sonar. Y va a llover, que va a llover, mi pena no para de sonar. Y va a llover que llueva que llueva, mi pena no para de sonar. Y va a llover que llueva, mi pena no para de sonar. Mi plena no para de sonar 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 ¡Ven a vos, ven a vos! ¡Buen día! ¡Buen día!